Pues, antes que nada, mucho gusto. Irene, te sigo desde hace mucho tiempo, estoy fascinada con tu trabajo. Hace mucho tiempo que me interesa el tema de migración y que me interesa el tema de salud mental, emocional, holística y no sé qué. Y en mis búsquedas de encontrar a alguien que hiciera un poco parecido a lo que yo quiero hacer, hacia dónde quiero ir, pues no encontraba muchas personas. Y encontrarte aquí fue un suspiro, fue como un alivio de decir, ah, o sea, no soy la única que está, no solo interesada en estos temas, sino interesada en contribuir desde ahí. Y entonces, bueno. Ay, qué bonito. Qué bonito, Romina. No, pues un placer, gracias por buscarme para que hiciéramos esta colaboración y, bueno, esperemos que sea la primera de muchas y qué bonito, pues, coincidir, ¿no? Como en esta búsqueda tanto como migrantes y como profesionales de poder compartir, ¿no? Información, de poder compartir herramientas a las personas que también han migrado como nosotras y también en un rubro tan específico, porque si bien es cierto, pues la salud mental y el bienestar emocional debería de ser canasta básica para todos, en la migración yo creo que es como mucho más necesaria, ¿no? Es una experiencia que obviamente es compleja, entonces, pues es básico que nosotros como migrantes y como profesionales, pues, tengamos herramientas, ¿no? De autocuidado y bienestar. Totalmente, sobre todo en un contexto de un poquito más de vulnerabilidad, ¿no? Y, bueno, pues, en ese sentido me encantaría saber un poco que te presentes, que me digas quién eres y yo te comparto un poco después quién soy. Claro que sí. Bueno, pues, mi nombre es Irene El Valle. Soy migrante desde hace nueve años, migrante voluntaria, vivo en Sevilla, en España, en el sur, y anteriormente viví en Argentina un año. Soy psicoterapeuta y mi proceso migratorio me hizo reenfocarme, ¿no? Si bien es cierto que soy terapeuta de pareja y trabajo con parejas, pero muchas de las parejas con las que trabajo son multiculturales y, pues, acompaño muchos migrantes, tanto con temas migratorios como con temas personales, pero, pues, obviamente buscan a alguien que sea de su cultura o que les entienda o que hable su idioma y, bueno, eso es un poco lo que hago. Fundé Mentes en Equilibrio, Amar Sanamente, que son como los espacios en los cuales busco, pues, compartir información sobre salud emocional, relacional, migratoria, y también hace poquito confundé con Judí de la Cerna, Psicología para el Corazón, que es un espacio que queremos que se convierta, pues, en escuelas para parejas, ¿no? Para establecer relaciones saludables. Y escribí ni de aquí ni de allá, que es un poco como el resumen de también esta experiencia personal y también, pues, un poco de toda la gente que ha llegado a mi vida, ¿no? Tanto gente que acompaño con la terapia, a través de la terapia, pero también incluso amigos, conocidos, gente que me he cruzado y que también, pues, siempre digo que son mis grandes maestros de migración porque a mí esto no me lo enseñó ningún, ningún curso en la carrera de psicología, no hablamos nunca de como de la medicación o de la salud mental de los migrantes y mis grandes maestros, pues, han sido, pues, la misma experiencia, mis amigos y mis pacientes. Pues sí, este, pues, claro, la experiencia, este, te hizo buscar este, este lado que, bueno, pues, muchas gracias. Yo, yo, este, comparto un poco quién soy, porque no nos conocemos. Yo soy, soy Romina, nací en México, eh, llegué a Montreal, vivo en Montreal, en Quebec, hace, en el 2001. O sea, échale cuentas. Mucho más que yo, tú, tú llevas más tiempo de migrante que yo. Llevo un ratote. Dos años. Dos años, sí. Vine la primera vez como estudiante internacional. Había un intercambio en mi escuela, yo estudiaba relaciones internacionales y decidí hacer un intercambio. Pues a esa edad me llegué a Montreal, me encantó la ciudad. Era la primera vez que vivía en un contexto donde había gente de todas partes del mundo. Así que, pues, imagínate, me voló la cabeza. Así que, me encantó. Así que, en poquitos años después, me hice residente permanente. Y, y bueno, de ahí este, hasta este momento, eh, mi migración fue más o menos desde un lugar de, pues, de privilegio, ¿no? Pero, ah, creo que donde yo me sentía acogida, y porque un poco era como el perfil que tenía, ¿no? Y que, pues, migró con, con lo que era en ese momento, que era una joven idealista, que quería cambiar el mundo, y, pues, estudio relaciones internacionales, mi núcleo familiar, está altamente socializado políticamente, y, entonces, pues, quien me acoge es una, una organización que se llama Solidaridad Sin Fronteras, que hace apoyo, eh, a migrantes de todo tipo, de todos lados. Es un poco en este, en ese lado que encuentro como mi, mi pertenencia, ¿no? Mi sentido de, 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 primero como migrante, como dices tú, porque la, la experiencia, este, nos hace buscar ayuda, y después porque tenía muchas ganas de, de colaborar también con este tema. Entonces, llevo mucho tiempo, este, haciendo migración, pero desde otro lado, ¿no? Eh, Solidaridad Fronteras es más que nada ayuda para gente demandante de asilo, este, refugiados que no son reconocidos, personas que perdieron el estatus, este, menos internacionales, menos expats, menos, este, migrantes económicos, etcétera, pero desde esa trinchera me dio la oportunidad de, de entender, de entender cómo, cómo funciona esto, esta industria de la migración, ¿no? Y, y bueno, pues, ahí, este, seguí, este, trabajando en organismos comunitarios que, que, que acogen a los migrantes, ¿no? Que ayudan, que dan servicios, y, pues, he trabajado temas de violencia sexual, últimamente hice concertación en violencia doméstica, pero siempre con un toque de migración, ¿no? Porque siempre es algo que me toca, que por mi experiencia personal, y, este, bueno, como que me di cuenta que, que, que había como una importancia de enlazar lo sistémico con lo individual, como siento que me faltaba, ¿sabes? O sea, estaba mucho en, en, en lo sistémico, en entender las estructuras, las relaciones de poder, por qué migramos, migramos voluntariamente, o, ¿sabes? O sea, todas estas cuestiones, este, un poco más, intelectuales, académicos, este, etcétera, pero un poco, pero un poco menos desde, desde el individuo, un poco menos desde, desde la emoción, un poco menos desde, sabes, cuando tenemos contextos de migración, este, 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 pues, hay que resolver otras cosas, ¿no? Primero, y siento que eso me faltaba, entonces decidí estudiar, decidí, bueno, ¿por qué no combino todo esto que es sistémico con, con la terapia? Y hace poco decidí, bueno, esto es lo que me apasiona, y las relaciones humanas también, entonces decidí estudiar, eh, una terapia, yo no soy psicóloga, soy terapeuta, ¿no? Que no hago evaluación, eh, no hago diagnóstico, pero trabajo con el impacto y con las relaciones de, 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 de las personas, soy terapeuta humanista, no he encontrado exactamente un término en español para el, para como le dicen aquí que es terapia en, de relación de ayuda, pero yo creo que más o menos en español se traduce un poco como terapeuta relacional, algo así. Y tengo pacientes, ¿no? De todos lados del mundo, ¿no? De todos lados de, de modales bien multicultural, y bueno, que llegan a mi consultorio por una u otra razón, ¿no? De, por, eh, problemas de inseguridad, porque quieren conocerse mucho más, etcétera. Pero el, 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 el tema de hoy, del que vamos a hablar hoy, que es justo el racismo, la, eh, pues, la discriminación, las microagresiones, etcétera, ¿no? Eh, llega como de manera indirecta, o sea, mis mamás, o sea, no sé si mis pacientes nombren como sí, eh, pero llega el impacto, el impacto emocional, eh, que está en sus, que causan sus vidas o en sus relaciones, muchas veces también en relaciones de pareja, o conflictos en el área laboral, etcétera. Y, pues, bueno, creo que, un poco rápidamente, este, pues, es ahí donde me estoy dedicando y donde pongo toda mi pasión y mi energía en este momento, es poder acompañar, este, individualmente y haciendo talleres y dando conferencias sobre, sobre el tema, pero me interesa inevitablemente, indudablemente en contexto de migración, ¿no? Y por eso estoy muy contenta de estar contigo. Ah, qué bonito, ¿no? Y, y qué, qué admirable también, ¿no? O sea, creo que, tendiendo, porque también trabajé en un inicio en ONG, eh, mujeres entre mundos, y entre con proyectos, eh, por ejemplo, de la ONU y Junta de Andalucía con tema, justo, de migración involuntaria, ¿no? Como este, trabajar con, con refugiados, con, con personas que piden asilo político, etcétera. Y, obviamente, el, el fenómeno lo entiendes, eh, como en un contexto más grande, pero es cierto lo que, o sea, yo creo que, eh, es importante entender las dos cosas, el fenómeno tal cual, de forma sistémica, pero también el, el fenómeno interno, ¿no? Lo que genera la migración en cada, o sea, en cada uno de nosotros. Entonces, eh, y definitivamente con el tema que hablamos, o, o sea, que vamos a hablar hoy, que es el racismo, a mí me parece que, eh, al final del día, no solo la migración impacta al migrante, sino también al local. Y justo la falta de información, eh, la, los, pues sí, los estereotipos que se tienen al migrante, eh, y la falta de psicoeducación en el tema, la falta de visibilizar el tema de la migración, la diversidad multicultural, cómo es que nutre y fortalece una sociedad más, etcétera, pues hace que, que este problema persista, ¿no? El racismo y los micro-racismos, eh, porque luego hay, eh, microagresiones que, que no somos conscientes, ¿no? Que incluso están como muy coloquiales en la forma de hablar. Entonces, definitivamente es un tema que nos cruza a todos, tanto a migrantes como a locales, y que creo que es una responsabilidad personal hacer todo lo posible por erradicarlo, pero también social, ¿no? Entonces, definitivamente, si hablamos más de estos temas, permitimos que se visibilice y que como sociedad, pues, pues tengamos una apertura, una flexibilidad y nos reeduquemos, nos demos cuenta de cómo es que a veces incluso podemos llegar nosotros, ¿no? Con, con, con esta conciencia a, a tener, este, también micro-racismos, ¿no? Claro, por supuesto, claro que sí. Y en ese sentido, ¿sabes qué? Me interesa muchísimo escuchar tu experiencia personal y cómo te da la pregunta. Me da mucha curiosidad. ¿Cómo te fue a ti? ¿Cómo, cómo viviste todo este proceso en España? Tú, tú, tú vives en Sevilla, en España, este, pero antes viviste en Argentina. ¿Cómo, cómo, cómo, personalmente, cómo ha sido tu relación con este, con este tema? Y después, ¿cómo lo tratas como telepauta? Sí, a ver, personalmente es cierto que en general, o sea, sí he tenido, sí he tenido eventos en los que he experimentado el racismo. En general, me ha ido muy bien, me han acogido muy bien y en su mayoría me he topado con gente que no solo me recibe y me acoge, sino que incluso hasta siento que se me abren las puertas siendo mexicana. Es decir, yo lo puedo hablar desde yo mexicana, ¿no? Entonces, siento que en general al mexicano le quieren mucho en el extranjero y la gente es amable y te habla de personajes, chavo del ocho, fútbol, etcétera, ¿no? Que si bien luego es cierto que, ay, sí, porque el narcotráfico y te sacan también estos temas, pues sí, no lo tomo como un lado negativo al final del día es lo que se ve en la tele y lo que se ve en las noticias, ¿no? Sí, definitivamente he tenido un par de experiencias que han sido muy desagradables, tal cual un día que me mandaron de vuelta a mi país, me dijeron, vete a tu país. Incluso hice un post que es de los posts más leídos y más comentados en mi Instagram y creo que también fue muy leído y muy comentado porque es algo que nos da temor. Hemos atravesado desgraciadamente muchos migrantes y bueno, me acuerdo que sabes, me paralicé, me paralicé, no supe qué responder y después reflexionando mucho sobre mi respuesta y también un poco desde esta visión como psicóloga, al final del día es una situación, una experiencia en donde nos cae por sorpresa, ¿no? como este rechazo y la respuesta instintiva ante una situación que puede ser como mucho de sorpresa como una acción o un comportamiento racista, podemos sentir por un lado que nos paralizamos, que fue lo que me pasó a mí, o sea, como que no sabemos actuar. Otra conducta de supervivencia intentiva es huir, o sea, evadir e irme y alejarme para sentirme a salvo porque al final del día el racismo es una agresión, entonces se activan nuestros mecanismos de defensa y de supervivencia. O podemos atacar también, o sea, podemos contestar con contraataque, ¿no? Que también es agredir, o podemos, en el caso de la parte social, podemos también como incluso hasta complacer, ¿no? Llegar a complacer a quien fue racista como por sentirnos a salvo, ¿no? Es también una tendencia el como accionar esta complacencia porque si yo me alio, si yo como que me doblego, entonces ya no me vas a seguir atacando. Es algo que también se suele hacer. Entonces, yo en su momento me paralicé y me sentí muy mal por mi respuesta, como que en mi cerebro empecé a pensar todas las cosas que le pude haber dicho a esta persona, ¿no? Y después dije no, o sea, entendí que era como una respuesta natural y que no pasaba nada. Entonces, ese es como lo ha vivido Irene, en carne propia. Y luego a tu pregunta de si lo he, como lo vivo ya en consulta, en terapia, sí, he llegado a acompañar a pacientes que han sido discriminados por su color de piel, por su origen, por su nacionalidad, por cómo hablan, ¿no? O por qué no hablen el idioma. Gente que ha recibido estas ofensas, igual que yo, de extraños en la calle, o que han sido discriminados incluso ya en un contexto laboral, por ejemplo, también, o que han tenido que soportar esto de, por ejemplo, esto sí lo he visto mucho como comentarios de microrracismo de parte de familiares o de amigos de parejas, ¿no? Entonces, que obviamente el contexto de, es que es el padre de mi pareja o es el mejor amigo de mi pareja, pues también ahí generan como más bloqueo, ¿no? Porque es alguien que conoces, con quien convives, etcétera. Y yo la forma que suelo trabajar o lo que intento que se procese es, por un lado, validar la indignación, la frustración, estas emociones displacenteras que nos puede generar recibir algún comentario o actitud racista, o sea, normalizando que, pues sí, que es una respuesta natural, sana, y que, pues, no puedes dejar de sentir como esa frustración o esa indignación, ¿no? Que es saludable sentirlo, ¿no? Por el otro lado, también, como les ayudo a normalizar esta respuesta instintiva, ¿no? Quien dice, es que no dije nada, me quedé callada, porque puede haber culpa de por qué no hice otra cosa o no reaccioné o no dije o no hice. Entonces, les ayudo mucho a normalizar esta respuesta instintiva, o sea, que minimicen esta culpa de no haber podido actuar diferente. Y también trabajamos mucho en que elijan de qué otras formas les gustaría accionar si es que sucediera de nuevo, ¿no? Poner un límite, o tal vez incluso cuando ya es gente de su contexto laboral o personal, pues que se acerquen y puedan como tener una conversación y poner un límite de forma asertiva. E incluso ya he tenido que acompañar también a pacientes que han decidido accionar legalmente, porque, bueno, ya han sido circunstancias, pues, bastante fuertes, ¿no? Entonces, que han tenido que denunciar, demandar, etcétera, ¿no? Entonces, creo que al final del día la forma de acompañar es, por un lado, normalizar las emociones y, por el otro lado, ayudar a que cada persona elija su protocolo de afrontamiento ante estas situaciones. Obviamente, no queremos vivir una circunstancia así, pero sí es bueno decir, ¿cómo quiero responder si pasa? Tú que eres de la Ciudad de México, ¿no? Sí, nací en la Ciudad de México. Y tú tendrás, o sea, si yo te digo temblor, tú te sabes el cartelito de memoria, ¿no? Sí, claro que sí. No corro, no empujo. Sí, no grito. En caso de incendio o en caso de temblor. Creo que es un poco que tengamos esto internalizado, que sepamos cuáles son como nuestras respuestas. ¿Qué quiero hacer? Por ejemplo, yo sí lo tengo claro. A mí no me gustaría agredir, pero tal vez sí me gustaría poder como poner un límite o poder verbalizar algo sin ser agresiva, ¿no? O sea, tal vez como tener un, bueno, tú desconoces de dónde vengo o este también. A mí me hubiera gustado contestar, este también es mi país. Este también. Totalmente. Trabajo, pago impuesto, ¿sabes? Tengo nacionalidad ya, entonces también es mi país. Entonces, como preparar algunas respuestas que nos empoderen, nos protejan, pero que también nos sintamos después, ¿cómo decirlo? Pues cómodos con cómo reaccionamos. Que no genere culpa a la inversa de que también agredimos o que se nos fue de las manos o que provocamos que el problema también fuera más grave, ¿no? Y también siempre lo digo, antes de responder es, estoy a ponerme a salvo. Que tanto hay contextos en que responder no sería algo seguro de hacer, ¿no? Entonces, si es un grupo de gente versus una persona, pues lo mejor es irme. Tal vez no es consultar o poner un límite porque no sé esa persona cómo va a reaccionar, si va a ser más violenta su respuesta o si me voy a poner en peligro físico. A veces es mejor irse que esto pueda parecer una provocación, ¿no? O que tanto lo asertivo es denunciar, si es un vecino, si es alguien que veo constantemente y denunciar y decir, pongo un límite con la autoridad y dejo que las leyes de este país me protejan, ¿no? Entonces, sí es reflexionarlo en cada caso porque depende de cada contexto cultural, de cada país, también un poco de la sociedad acogida, etcétera, etcétera. ¿Tú cómo lo has vivido, Romina? Bueno, pues un poco de la misma manera, yo creo que hay mucho prejuicio, bastan chistes que pasan desapercibidos, etcétera, ¿no? Y creo que desde este sentido, que es bien interesante lo que tú dices, la terapia nos puede ayudar a conocernos mejor globalmente, ¿no? En ese sentido, bueno, ¿cómo reacciono cuando alguien me violenta? Es que tengo una reacción, es que me congelo, es que corro, es que regreso, y sin importar la violencia o la agresión, ¿no? Creo que desde ese punto, serias de autoconocimiento, de seguridad, etcétera, nos ayudaría como más a responder. A ver, sí he tenido episodios de ignorancia, de generalización, etcétera, pero creo que el racismo que me preocupa es un poco el impacto del racismo sistémico, ¿no? O sea, sí las microagresiones, sí la discriminación, sí estas interacciones de todos los días que pueden ser horribles, pero sobre todo la falta, el impacto de este racismo, ¿no? Que se ve no solamente en los estatus migratorios en los que tenemos acceso o no, sino en relación a la terapia, por ejemplo, me costó seis meses encontrar a una psicóloga, ¿no? Porque el sistema de salud, bueno, ese es otro tema, está lleno en el sistema de salud público, ¿no? Hay una lista de esperas de seis a ocho meses, pero cuando llego a decir, bueno, por fin alguien, por fin puedo ver a alguien, una psicóloga, ¿no? Pues no, no, no tenemos nada que ver, o sea, en el sentido en el que no me siento identificada, no siento que comprende dónde vengo, no entiendo, no siento esta sensibilidad, no siento, me siento cómoda, quizá el francés es mi segunda lengua, lo hablo muy bien, pero quizá algunas cosas me encantaría decirlas en mexicano, ¿no? En tu idioma, claro, en tu lengua emocional que suele ser la materna, total. Entonces, cuando llego a este acceso, pues veo que después de esperar seis meses donde ya había más o menos, este, lidiado con la situación que vivía, pues no solo eso, sino que me topo que no hay personas que se parezcan a mí, que me entiendan, que, 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 y pues esto es un poco el impacto de este racismo sistémico, ¿no? O sea, y pues eso es lo que, lo que me sucede, pues digo, bueno, algo, tengo que, que, que aportar de una manera, voy a entrarle desde, desde este tema, pero en terapia tener que explicarle a mi terapeuta muchas cosas, ¿no? Pasar la mitad de la sesión explicándole, este, la diferencia racial en lugar de lo que yo venía a hablar era un conflicto emocional y te estoy explicando y te estoy educando en terapia, porque, o sea, es, 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 es complicado. Sí, que es ahí en donde yo creo que, eh, nos falta mucho por meter como esta sensibilidad transcultural, esta, sí, esta interculturalidad, ¿no? Que, que sí, definitivamente el sistema, por ejemplo, pues sí, sería ideal que todos los sistemas de salud tengan terapeutas multiculturales o especializados en migrantes para que puedan atender a la población migrante de ese país, porque al final del día la migración ya es una realidad en todo el mundo, ¿no? Y definitivamente, o sea, y eso yo lo aprendí, soy muy honesta, o sea, hasta que lo viví, ¿no? Entonces, eh, muchas veces es cómo la migración puede, eh, impactar un tema, ¿no? Por ejemplo, emocional, ¿no? Entonces, si no se tiene esa sensibilidad y ese entendimiento de los fenómenos derivados, los fenómenos psicológicos derivados de la migración, pues mucha gente llega con, eh, diagnósticos de depresión, de ansiedad y tal, cuando realmente es un duelo migratorio o es parte del proceso, eh, pues emocional de adaptarse a otro país, ¿no? Entonces, el desconocimiento de, pues claro, yo lo, yo leo los síntomas y digo depresión, ¿no? Entonces, esta necesidad, y ya no solo de terapeutas, de maestros, de médicos, de tal vez como tener como esta, esta, sí, esta formación de que si yo voy a estar tratando no solo a gente local, sino también a migrantes, ¿cómo me adapto y adapto mis servicios, mi forma? También, ¿cómo amplío mi mirada, no? Como, por ejemplo, un médico, ¿no? También, ya no solo es que puedas informar a la otra persona o ella te puede informar lo que estás sintiendo, sino también un poco cómo mi práctica puede ser culturalmente respetuosa al otro. Es que, uf, es un tema que no tenemos que hablar, ¿no? Porque definitivamente, o sea, justo la idea de este tipo de, de videos y, y, y de contenidos, creo que es eso, como ampliar la mirada, que no solo es el terapeuta el que tiene que trabajar esto, ¿no? Sino todas las profesiones, lo, quien atiende, por ejemplo, una denuncia, un policía, quien está, o sea, un profesor, ¿no? Cuando un niño de otro país viene y cómo lo ayuda a integrarse. Creo que cada vez hay más sensibilidad y más, eh, como conocimiento y más capacidad de integrar la diversidad. Pero, por ejemplo, yo he tenido pacientes que ahora son adultas, pero que emigraron de pequeñas. Exacto. Que se enfrentaron como a, a, incluso como al racismo de sus mismos profesores. O sea, yo recuerdo una chica que decía es que cuando juntaban comida, ¿no? Para Marruecos y me decían, ten, ten, ten para ti también arroz porque tú eres de ahí, ¿no? Entonces era como bien fuerte para ella recibir esto de parte de una profesora. Claro, claro. Sí, y esta importancia, como tú dices, de sensibilizar desde todos los lados, ¿no? En todos los ámbitos, entendiendo que, pues, el racismo es histórico, es estructural, es institucional, es y nos toca a todos, ¿no? Entonces hay que darle desde ahí, ¿no? Desde formar desde las instituciones, desde esta reparación de la relación de disparidad, ¿no? De disparidad racial que, que finalmente se manifiesta en las instituciones, en la sociedad y en las relaciones de, de tú a tú, ¿no? Y, pues, me encanta, me encanta. En ese sentido, ¿tú trabajas formando gente que interviene en instituciones con migrantes? Es un deseo, pero no, todavía no lo hago, sí, sí, sería lindo. Acompaño, por ejemplo, tengo varios pacientes de, por ejemplo, Cruz Roja Internacional, ¿no? Que obviamente, pues, trabajan en contextos internacionales y aunque les acompaño personalmente, también hemos llegado a trabajar como la parte profesional, ¿no? Entonces, definitivamente es un objetivo. El libro, ni de aquí ni de allá, yo digo que sí, que está hecho para migrantes, pero también está hecho para otros colegas, otros expertos que, que en su día a día toquen la, la migración y estén en contacto con la, con migrantes. Entonces, definitivamente también con ni de aquí ni de allá buscaba eso, no solo que nos sirviera a nosotros como un bálsamo, sino también que diera como esa conciencia de que estamos viviendo otras personas y que eso les pueda ayudar a empatizar mejor con, con el migrante y, y poder también respetar su proceso y no tomarlo como una falta de integración, ¿no? Sino a ver, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué, qué retos emocionales puede estar teniendo esta persona? Por ejemplo, una maestra con un alumno, si ella entiende que hay un duelo migratorio, que hay un proceso de integración, de reestructuración, va a poder entender que ese niño tal vez esos problemas de comportamiento o de atención van más allá de, 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 de que no tenga esa capacidad, sino es que esta persona está construyéndose de nuevo en otro país porque a su papá lo transfirieron de, de ciudad o porque salieron de su país para sobrevivir, ¿no? Entonces, ahí ya entra la, la, pues sí, esta apertura de un profesor, de un, nuevamente, o sea, es tan amplio como, como contextos en los que se mueve un migrante, ¿no? Totalmente. Y, sí, Ivonne, el otro día te escuchaba hablar sobre percepción de uno mismo, sobre seguridad, sobre cómo nos vemos, y yo creo que eso me interesa en relación como, con el racismo, ¿no? Porque también afecta la autopercepción, la autopercepción propia y de nuestra nueva construcción de identidad, pero, este, de todo un grupo de, de personas, ¿no? Y, este, y, pues eso, sensibilizar desde este punto de vista a las personas que están en contacto con, con migrantes y, y deshacer esa imagen, ¿no? Que esa imagen que, que es universal, no sé cómo es en España, pero en, en Quebec, específicamente donde yo vivo, en Montreal, que es una situación bien diferente a, a, a todo, a, no solo a Quebec, sino a Canadá, este, que es, que es un lugar donde hay mucha, mucha, mucha migración, este, todavía hace falta esta representatividad, todavía hace falta, este, este, de construir los prejuicios, esto, todavía en el discurso, en la práctica, en la ley, en el día a día, en el, en el, bueno, hay mucho, 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 mucho que hacer. Y, por eso me llamó la atención, este, este, tu libro, porque si tocas ese tema, eh, hablas de racismo y hablas de un racismo que me llamó mucho la atención, que la verdad, honestamente, era la primera vez que leía y que me puse a, a, a investigar, o sea, dije, bueno, y me pareció súper importante. Y, el racismo aversivo, este, 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 no sé si toque esta parte que, que estoy diciendo de la, de la, de la autopercepción, de, de la identidad, no sé, me encantaría escucharte sobre. Bueno, yo no soy experta en el tema injusto, también por eso ahí en el libro, o sea, sentía que no podía escribir el libro sin tocar el tema, eh, es cierto que ahí, tal cual, pues, yo pongo un poco como todo lo que encontré que, por parte de ACNUR, ¿no? Eh, y ellos hablan, pues, de, de estos tipos de racismo, ¿no? El, el, el etnocéntrico, el biológico, el aversivo, y en general, o sea, como que hablan como, 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 en general, ¿no? Es como esta discriminación o esta versión o este incluso odio a veces hacia personas por simplemente tener una característica o condición o cualidad diferente. Eh, raza, eh, color de piel, idioma, lugar de nacimiento, ¿no? Ellos lo explican así, o sea, como que las actitudes racistas son ante este miedo a lo diferente, ante esta falta de entendimiento y de, 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 por este desconocimiento, eh, que genera, pues, este, este temor, ¿no? Y a ese temor respondo como en rechazo. Entonces, ahora hay, hay, hay maneras de rechazar. Una cosa es el rechazo tal cual que, que, que fue, o sea, el, la, el racismo biológico, ¿no? Que fue lo que hicieron los nazis, que fue destruir a los que no sean como de raza aria, ¿no? Porque van a, van a propiciar un declive en la especie, ¿no? Entonces, nosotros somos superiores, vamos a eliminar a los demás. Ese es el racismo biológico. Pero lo que explica Knur como racismo, eh, aversivo es, pues, un, un racismo más sutil, ¿no? O sea, el, el biológico es intolerancia total. Pero ellos hablan del, del, del aversivo como un racismo mucho más sutil que incluso es empleado por personas que se, o sea, que, que se ven a sí mismas como, eh, en contra. Progresistas, antirracistas, claro. Y que creen en la igualdad de derechos y que justo, ¿no? O sea, como que creen que todos deberíamos de ser libres, iguales, etcétera. Pero que en la actitud, ¿no? Hay una distancia, como que me des, una distancia entre emocional, eh, con la otra persona, esta falta de empatía, esta frialdad ante la experiencia, ¿no? Y, y, y viene, yo creo que de este mismo, esta misma falta de información, pues, de lo que vive una persona de otra cultura, ¿no? No sé tú cómo lo entiendes y en, encontraste más cosas en la investigación o en el que está hablando sistémico. Me llamó mucho, mucho la atención y, este, sobre todo porque escuchando a, a personas de segunda generación, ¿no? A personas que nacen aquí, pero que viven en contexto de inmigración y compartiendo con una, con una chica, me dijo, bueno, claro, es un poco como, como voltearte a ver y decir, ¿cuáles son mis prejuicios? ¿Cuáles son mi racismo? ¿Cuáles? Eh, ella me lo explicaba, ella es, nació aquí, nació en Vancouver, pero su contexto migratorio es, es de China. Y, y, entonces, dice, bueno, es que a mí me daba pena ir a, ir a comprar mis papás, ir a comprar a los otros, a los otros locales. Ya cuando creció, dice que se dio cuenta, bueno, era apoyar a la comunidad, ¿no? Era estar ahí con la gente, etcétera, pero creciendo, ella misma, este, entre estas dos culturas, es una segunda generación, es decir, uy, pero es que mis papás van siempre con los chinos, ¿no? O sea, y, 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 y este, voltearse a ver y decir, uy, es que esta dificultad que, que quizá es diferente entre la primera generación y la segunda generación. Y, um, un poco lo entendía así, no, no sé si, este, si estoy en lo correcto, pero un poco lo entendía así, un poco, bueno, no, todo, en esta persona que dice todos somos iguales, no hay color, este, eh, un poco más como en esta teoría humanista. Bueno, pues la verdad es que sí hay, sí todos somos iguales, pero ante la ley no lo somos. En migración, por ejemplo, se puede ver que no lo somos, ahí está la desigualdad, ¿no? Y, y bueno, entender, un poco lo entiendo, lo, lo descifré un poco así, este, pero quería, quería, este, relaticar contigo sobre eso, sobre cómo lo entendías tú. Sí, y esto que dices, o sea, yo lo, lo, lo pienso igual, como más a modo identidad, ¿no? Cómo es, mucha gente no le gusta decir que es migrante, por ejemplo, dice expat, dice, pero migrante no se, no se relacionan, o sea, no se pueden identificar a sí mismos porque tienen una connotación negativa hacia la palabra migrante, ¿no? Y dice, es que yo me considero expat, no migrante, aunque creo que sí soy migrante, pero no sé por qué no me quiero definir de esta forma porque siento que no es tan positivo. Entonces, ya el mismo hecho de tener una connotación negativa a la, al definirte como migrante, y creo que mucho el trabajo que, que como migrantes necesitamos hacer es adueñarnos de ser migrantes. O sea, verlo como un, sí, es parte de nuestra identidad, por eso yo ya me presento, o sea, a mí ya en la vida se me añadió el mexicana, mujer, psicoterapeuta, tal migrante. Claro. Porque es parte de fin en mi vida, y a mí es cierto que, que nunca me he sentido menos de serlo, más bien ha sido complejo serlo, y a veces como que me frustraba, ¿no? De lo que conllevaba el, el, la, ¿cómo decirlo? Lo que conllevaba el ser migrante, pero no porque yo dijera, me apeno de ser migrante. Entonces, también tiene mucho que ver con, por ejemplo, ahora que dices lo de segunda generación, las historias que escuchamos, o que tanto a través de lo que vi a mis padres, o a mis abuelos, experimentar como migrantes, ¿cómo es que eso yo después lo introyecto una narrativa que me hace definirme o sentirme más o menos por ser migrante, no? Entonces, creo que algo que tenemos que preguntarnos es, ¿cómo el ser migrante está impactando en nuestra vida? ¿Nos hace sentir más? ¿Nos hace sentir menos? ¿Nos hace sentir que nuestra vida es más difícil por serlo? ¿O nos adueñamos y vemos la resiliencia detrás del ser migrantes, la capacidad de reconstruirnos por ser migrantes? ¿Cómo le doy vuelta a la hoja? Porque si yo empiezo a conectar con las bondades que la migración puede traer a mi vida y a mi crecimiento personal, también cambia la forma en la que soy migrante, ¿no? Y también el cómo yo vivo esta migración, cómo me adueño de esta migración, me permite integrarme mejor. Porque si yo tengo una connotación negativa, si yo lo... Lo escondo, me da pena... Claro, entonces también eso se va a influir en mis relaciones con la gente local. No sé si me estoy explicando. Sí, claro que sí, totalmente. Y quizá pudiera incluso frenarte a algunos accesos o a algunas barreras, ¿no? Bueno, el tema es enorme y larguísimo, etcétera, pero en Canadá, ahí hubo una época en la que hubo mucha migración mexicana. Y es muy complejo el tema, pero haciéndolo en dos frases, se impuso una visa que después de algunos años nos quitaron. Bueno, tuvimos que hacer mucha sensibilización sobre el tema, pero entonces después de que la gente logra establecerse, tener este sentimiento de seguridad, de dignidad, y entonces puede empezar a desarrollar un sentimiento de pertenencia, un sentimiento de pertenencia a cualquiera que sea la cultura que llegue, ¿no? O sea, no, la cultura dominante y la cultura dominante también es multicultural. Entonces, pues, en ese sentido la integración o la adaptación es importante. Pero es importante también, siento, tú decías que se repite desde los libros de texto, pero se repite desde los libros de texto de la inmigración también, ¿no? O sea, nos enseñan desde un punto de vista una historia que aprendemos en la escuela de migrantes que quizá está un poco, falta de otras cosas, ¿no? De otras cosas de la propia cultura que nos reciben. Entonces, también vamos asimilando todo esto, ¿no? De intergeneracionales, cómo nos socializamos, y a través de cómo nos enseñan que tenemos que ser los migrantes, que esta idea de hicimos bien, hicimos mal, emigrar, toda esta culpa de, no sé, no sé si ya me estoy saliendo del tema, pero de cómo entender que nosotros mismos también internalizamos ese propio racismo y en el momento en que no lo vemos, no somos capaces de poder adueñarnos del tema y decir, bueno, de nuestra identidad y decir, finalmente, puedo lograr ser de aquí y de allá, ¿no? Claro. Entiendo lo que dices, sí. O sea, creo que así como un papel, una visa, es más que un papel, siempre lo he dicho. Los papeleos, los documentos son más que eso. También son procesos que nos permiten sentirnos más parte de. Creo que también lo mismo pasa con esta parte del racismo, ¿no? Si yo lo vivo y lo generalizo y pienso entonces que constantemente me están rechazando, va a generar un rechazo y va a generar que yo no sea capaz de sentirme parte de este lugar y querer vivir y querer aportar. Si bien, te pongo un ejemplo personal, ¿no? O sea, el hecho de todos los retos de la migración, como de sentir que era difícil, el proceso de pertenecer aquí, me generó a mí por un tiempo un rechazo a la cultura. Y este mismo rechazo a la cultura era como ponerme la soga al cuello, porque al yo rechazar, también me sentía rechazada. Y hasta que yo no acepté a la cultura y dejé de criticar todo. Hay cosas que, por supuesto, de España no me van a parecer, pero así como no me parecen también. Así como también no me parecen de mi país, ¿no? Pero ahora como que siento que al yo haber sanado mi relación con España y dejar de estar enojada con el país, y ver que no, que era más la migración que el país o que la gente, y que yo no podía cambiar a la gente, que yo había llegado a este país y que, pues, tenía que aceptar que los españoles hablan de determinada forma y eso no es personal, que tienen ciertas formas o protocolos sociales y que no era personal. Hasta que yo no acepté eso, no dejé de estar a la defensiva. Y también, o sea, el estar a la defensiva no permitía que los otros entraran. Entonces también es como hacer esta revisión de qué tanto nosotros queremos que nos acepten, que nos respeten, que nos acojan como migrantes, pero que también nosotros tenemos que acoger al país al que llegamos, ¿no? Es un acogimiento más emocional, más interno. Entonces también, por un lado, este racismo, preguntarnos qué tanto también a veces en algún punto como lo hacemos, y puede ser un proceso como, en parte, como muy natural, ¿no? Como de miedo a soltar nuestra cultura, nuestro país, nuestros raíces, y genera como este rechazo. Pero este rechazo hay que trascenderlo, ¿no? Y también ahí entra como el, bueno, sí, esto no me gusta, pero qué cosas valoro del país, ¿no? Y ver todo esto que me da, y sí, preguntarme el racismo hacia afuera y también hacia mí, qué tanto yo me estoy minimizando por ser mexicana, por ser latina, por ser migrante, por ser, ¿no? Etcétera. Entonces es una reflexión importante hacer, ¿no? O qué tanto estas narrativas de lo que creo que van a pensar, lo pienso más bien yo. Tenía, por ejemplo, una paciente que me viene ahora mucho a la mente, que ella sentía que la discriminaban en la calle, o sea, que ella decía, es que cuando me ven siento que están pensando en mi color de piel, que no soy de aquí, y era más lo que ella pensaba de sí mismo, que no se sentía a gusto porque se comparaba, y se sentía diferente, y entonces proyectaba como todos estos pensamientos, y tuvimos que trabajar mucho como en todas estas historias que se hacía de lo que la gente pensaba solo por verla, y se dio cuenta que era más como esta falta de aceptación a ser diferente, y que primero tuvo que trabajarlo internamente con ella misma para darse cuenta que no, que la gente, pues, no necesariamente estaba pensando eso de ella, ¿no? ¡Wow! ¡Qué lindo! Y en ese sentido, ¿cómo podemos hacer? O sea, si no nos damos cuenta de repente que traes este mecanismo, la terapia nos puede ayudar, o si no podemos nombrarlo, o sea, si no sabemos cómo nombrar lo que nos pasa, pero que sale de repente en terapia como, no sé, ¿qué herramienta? No sé, ¿qué herramientas? Bueno, pues ahí sí es como el hilito de la terapia, ¿no? Porque ella llegó por ansiedad, pero luego ya vimos como de todos estos pensamientos, desde que se subía al tren que la llevaba al trabajo, y que estaba pensando constantemente que la gente pensaba mal, ya llegaba estresadísima al trabajo, como temerosa de sus compañeros de trabajo, y la verdad que en ese caso ahora la pienso con mucho cariño, y hubo una evolución, conectó con la gente del trabajo, si su amiga se relajó, dejó de pensar eso en sus trayectos, y empezó a disfrutar sus trayectos en tren con música, tal, ¿no? Obviamente cada caso es único, pero sí creo que definitivamente es, o sea, mucho lo que se hace en terapia es, ¿qué me estoy contando? ¿Cómo estoy interpretando? ¿Bajo qué lentes estoy viendo? Todo. Y si te fijas, este lente es de, me rechazan. Y por ejemplo, en este caso en específico, ella había vivido rechazo en la infancia, ella había vivido bullying, ella, entonces, claro, la migración detona, sería que ya existía, ¿no? Entonces, cada caso es único, yo siempre digo, todos traen nuestro equipaje emocional, y muchas veces la migración detona eso. Entonces, ¿qué tanto ante la migración es reflexionar de cómo hay cosas que he vivido que la migración me está detonando? O desde todos estos aprendizajes y vivencias que he vivido, cómo estos filtros que tengo, como estos lentecitos con los que veo la vida, me están haciendo ver la migración de determinada forma. Eso ya es como mucho más personal, ¿no? Más los retos que mi migración me está haciendo tener, ¿no? Obviamente van a ser diferentes a los que están, te pongo un ejemplo, en Vancouver o en Montreal, que yo considero que Canadá es un país como muy abierto a la diversidad, porque tiene grandes cantidades de migrantes, ¿no? Por ejemplo, alguien que lo vive en un pueblito en África, ¿no? Por poner un ejemplo, o sea, el contexto va a ser diferente, tal vez en ese pueblito de África nunca había habido migrantes hasta hace 10 años y son muy pocos y no hay tanta apertura, o tal vez sí, hay muchísima apertura. O sea, cada persona cuenta una historia, como dice el dicho, ¿no? Cada quien cuenta como le va en la feria. Entonces, como nos ha ido en la feria de la vida y como nos va en la feria de la migración, se unen esas experiencias y de ahí va a surgir lo que cada persona va a tener que trabajar, ¿no? Ya, pues qué interesante. En ese sentido, trabajar en ti, en conocerte, en saber cuáles son tus recursos, en trabajar sobre tu seguridad, confianza, etcétera. Te hace también trabajar sobre tu confianza y tu seguridad como migrante, ¿no? Claro, sí. Ya, pues me encanta el tema. Este es algo que me apasiona y pues muchas gracias por compartir estos 50 casi minutos conmigo y no sé si tú quieras decir algo al respecto, algo que sientas que es importante, que evidentemente nos faltaron muchas cosas que decir. Primero que nada, muchas gracias. Ha sido también un placer. Pues en general creo que, como dices, el racismo nos afecta socialmente y también individualmente. Creo que como seres gregarios que somos, pues nuestro anhelo es pertenecer por supervivencia. Buscamos conectar, buscamos cercanía, buscamos conexión. Es la manera en la que nos sentimos protegidos. Y cuando justo el lugar en donde se supone que me debería de sentir resguardado, que es con una persona, me hace sentir agredido, rechazado, discriminado, segregado, pues obviamente eso genera un impacto en nuestra salud emocional, mental, en nuestra salud relacional. O sea, de sentir que somos menos, que nos afecta nuestra autoestima, nuestros niveles de estrés. También la confianza hacia los demás, sentir que estoy a salvo con los demás. Incluso cuando el racismo es intenso, pues ya podemos hablar incluso hasta de trauma, respostraumático y afectaciones más graves. Entonces, bueno, definitivamente es un tema que hay que seguir hablando, que hay que seguir educando, que hay que seguir divulgando, porque es a través de la psicoeducación y la divulgación que vamos a visibilizar el problema. Y se van a poder hacer estas reflexiones tanto personales que quien escuche este video, diga, a ver, yo mismo cómo me relaciono con la cultura, he sufrido racismo, qué impacto tiene en mí. Yo ejerzo micro racismos o racismo, incluso alguna vez lo he hecho. ¿Y cómo puedo sanar o transformar esto? O sea, al final del día tener estas conversaciones es lo que nos va a ayudar como a ir erradicando el problema. Y yo creo que al final del día, como personas, como terapeutas y quien vaya también a una terapia, pues buscar el cómo cada quien puede construir como sus respuestas de afrontamiento ante este problema. O sea, si reflexionar. Y si me pasa, ¿cómo quiero? ¿Cuáles son mis opciones? Porque también creo que lo que es choqueante es cuando me llegué y no sabía cómo reaccionar. Cuando yo ya lo he reflexionado y elijo de qué manera quiero afrontarlo, y esto me da una sensación de seguridad. No puedo, no podemos controlar lo que hacen los demás. No podemos controlar lo que alguien nos puede llegar a decir o nos puede llegar a hacer. Pero el saber que hemos reflexionado sobre este tema y que sabemos cómo queremos elegir responder, eso ya nos da cierta seguridad, ¿no? Y lo hace menos estresante, menos doloroso y menos traumático. Entonces, bueno, eso. Y bueno, esto que ojalá que nuestro derecho a ser personas en el país que sea se ejerza cada vez más. Que sea una libertad y no un derecho, ¿no? Exactamente. Sí, y me encanta lo que dices y me encantaría solo aportar también que responsabilizar, ¿no? También al migrante, porque el racismo es estructural, es histórico, viene de muy abajo, son relaciones que causan intergeneracionales. Tú decías, bueno, la mamá, ¿qué le pasa lo que dice? Pero es estructural, es histórico, está institucional, está impregnado en nuestras instituciones y por lo tanto en nuestra sociedad y en nuestra comunidad y en cómo nos relacionamos. Y de como deslindar un poco al migrante, ¿no? De cuál es su responsabilidad y cuál es la responsabilidad histórica y estructural que no le corresponde. Mucho que sí es de nosotros trabajar sobre nosotros, sobre nuestra autoestima, sobre nuestra autoimagen en una sociedad, pero saber distinguir muy bien entre lo que es una relación de prejuicio, de discriminación, de rechazo, ¿no? etcétera. Pero de parte, de este, como lo de, de partager, como, sí, poner a cada uno en su lugar en el sentido en el que sí, yo soy responsable, sí, yo decidí, sí, sí es mucho mi poder y yo todo esto en tengo que trabajar. Y hay otra parte en la que es sistémica y la otra parte en la que es todo, todo, todo el cargo al migrante, ¿no? Claro. Y entender esas diferencias que sean muy claras, ¿no? Entre lo que es un racismo, lo que es un prejuicio, una discriminación, una violencia, relación, porque es muy diferente el impacto individual y en las relaciones cuando es histórico y estructural, sobre todo en el trauma que cuando es una ofensa, una ofensa racial, ¿no? y en la que puedes tener mucho más margen de maniobra y pues apropiarnos de lo que es nuestro y creer que siempre el amor va a ganar en las relaciones, la comprensión, la empatía, etcétera y dejarle a lo que es lo que es de ellos, ¿no? Lo que es del sistema, lo que está a ellos y nosotros apropiarnos mucho más de lo que nos toca. Me encanta pues sí y muchas gracias por todo el trabajo que haces, es extraordinario, soy tu fan y... Ay, gracias Romina, ¿no? Tú también, qué bonito lo que haces, cómo acompañas, cómo también, o sea, desde esta parte también como lo dices, como sistémica, social, ¿no? O sea, creo que es algo que sí, que hay que trabajar en chiquito y en grandote, en individual y en comunidad, ¿no? Y al final del día creo que la migración, el hecho de que se genere, yo que trabajo mucho como con las relaciones interculturales, creo que cada familia multicultural, cada... cada... cada migrante va dejando también como esas semillitas que en algún punto, yo... ese es mi anhelo y ese es mi... tal vez es una utopía, pero que va a llegar un punto en el que somos de todos lados, que lo somos, pero vamos a ser todavía más conscientes y que al final del día hoy tú tal vez no eres migrante, pero mañana sí y puede que seas un migrante voluntario o involuntario, entonces desde esa misma compasión y también desde este mismo entendimiento de riqueza que trae, ¿no? como la migración, la multiculturalidad, vamos a dejar de como vernos como... como si estuviéramos separados, ¿no? tú, chino, tú... no, pues ya somos de todos, ¿no? Incluso me encantan estas apps de orígenes o estas pruebas, ¿no? de descubre que mandas como sangre o saliva y que descubres como tus orígenes raciales, ¿no? Y me gusta mucho porque al final del día te das cuenta que no eres totalmente de un lugar, o sea, yo por ejemplo ahora con una aplicación FamilySearch me salen orígenes de España, ¿no? Entonces... y orígenes de Estados Unidos, entonces definitivamente al final del día aunque no lo queramos ver no somos puros de nada, solamente somos puros de humanidad, entonces pues ojalá que podamos conectar con esta parte y tener la empatía de quien migra o le toca la migración en vida, ¿no? y no generacional, pues obviamente todo lo que conlleva y acogerlo, ¿no? Muchas gracias al roaming por la invitación. Muchas gracias a ti y que seamos de aquí y de allá y de todos lados. Cada vez que viajo en el aeropuerto y pienso ¿cuántos de nosotros estamos en esta situación? ¿y sabes qué? Pensarlo me da un reconforto. Digo, bueno, aquí seríamos millones y millones y millones y me encanta que seamos de aquí y de allá y por esa libertad, ¿no? Muchas gracias, este, te quiero dejar, este, donde me pueden contactar, mi Instagram es Romina guión bajo Hernández guión bajo terapeuta o como en Facebook Romina Hernández T-R-A, Terapeuta Relación Dead y bueno, pues este, muchas gracias por este momentito. Gracias a ti, qué rico, qué rico Romina. Sí, para quienes vayan a ver este video porque lo vamos a poner en nuestras dos redes, para los que lo vean aquí en Mentes, les voy a dejar la información de Romina en la descripción del video y Romina les dejará la mía y así, pues nos pueden contactar, seguir, buscar para colaborar, etcétera. Claro que sí. Muchas gracias Romina. Muchas gracias a ti, gracias por todo el trabajo que haces otra vez y que tengas muy bonita noche en España. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!